Se armó la de Dios es Cristo. Esta frase hecha proviene de los primeros días del cristianismo, antes del Edicto de Milán de 313. La frase hecha armársela de Dios es Cristo según un gran número de autores proviene de las controversias y violentos enfrentamientos surgidos durante el primer concilio de Nicea, donde se discutía la doble naturaleza, humana y divina, de Jesucristo. Para los católicos decir hijo de Dios, es hablar realmente de Dios Padre, pero para el heresiarca griego Arrio el Hijo solo posee una divinidad secundaria. Es decir, para ellos el Hijo de Dios no es realmente un Dios eterno. También existe la controversia entre los trinitarios que creían en un Dios trino, y los serianos, que creían que Jesús no era parte de una trinidad divina sino que era el Hijo de Dios, pero no Dios mismo. Entre estos dos grupos habían grandes enfrentamientos violentos y cada vez que se enfrentaban la gente decía ya se armó la de Dios es Cristo.